Hola, culeros. Como ustedes piensan que soy una voz producida por la I.A., entonces aquí tienen su voz artificial a partir de ahora. ¡Sufran! ¡Ah, no es cierto! Oye, ¿cuál es su película de dragones favorita de todos los tiempos? ¿Dragonslayer? ¿Dragonheart? ¿Cómo entrenará tu dragón? ¿Pitzdragón? ¿Q? ¿La serpiente alada? Bueno, cualquiera que sea tu respuesta, el esfuerzo de 2002 del director Rob Bauman, El reinado del fuego, es una de las películas más infravaloradas con las míticas bestias escupefuego. La construcción del mundo distópico sombrío, los excelentes efectos visuales y las interpretaciones testosterónicas de Matthew McConaughey y Christian Bale siguen siendo muy divertidas de ver, pero las bajas puntuaciones de los críticos y el fracaso en encender la taquilla eventualmente relegaron la película al estatus de culto, aunque el diseño de sus dragones influenciaría a las escamosas bestias en películas y programas de televisión que siguieron. Así que enciende un cigarrillo mientras descubrimos qué de antres sucedió con esta película. No es cierto, no fumes. Reign of Fire se estrenó en julio de 2002, pero el guión de Greg Chabot y Kevin Paterka se vendió originalmente a Spyglass Films en el 96, aproximadamente al mismo tiempo que Dungeons & Dragons y El Señor de los Anillos estaban en desarrollo inicial, desacreditando cualquier rumor de plagio. El guión inevitablemente pasaría por algunos escritores más, incluidos Terry Hayes y finalmente Matt Greenberg, el director Rob Bauman, entonces mejor conocido por su trabajo en Expedientes Secretos X, se conectó con las posibilidades post-apocalípticas del guión y saltó a la oportunidad, aunque más tarde admitió que entré en esa película pensando, vaya, vas a hacer una película de dragones y te van a patear el trasero. Una de sus preocupaciones iniciales fue que pensó que el primer borrador costaría unos 300 millones de dólares, por lo que necesitaba descubrir cómo reducirlo a su esencia central. El enfoque general de Bauman fue centrarse en personas comunes que enfrentan a un oponente abrumadoramente superior y quería seguir la tradición de películas como Tiburón y Alien, en cómo la amenaza inhumana sería un enemigo acechante que solo aparecería intermitentemente para causar estragos. Eventualmente recibiría la luz verde cuando el proyecto se mudó de Fox a Disney. Ahora, diseñar una apariencia física y un método para escupir fuego distintivos para los dragones se convirtió en la prioridad tan pronto como Bauman aceptó el trabajo. Se alejó de la magia y la fantasía para explorar insectos y reptiles reales en busca de ideas. La mayor inspiración fue la serpiente cobra real, notoria por escupir amistades y veneno desde las glándulas venenosas. A Bauman se le ocurrió que debería haber cierta relación con varios depredadores existentes y quería lograr cosas con el movimiento que nunca antes se habían hecho, como su inquietante caminado leopardístico. Los diseños también combinarían rasgos de elefantes, aves de presa, cocodrilos, tiburones y dragones de Komodo, apuntando a lo que él llamó una realidad tipo National Geographic. Solo el proceso de diseñar los aterradores dragones que se alimentaban de cenizas, incluida la monstruosa bestia macho a la que apodaron Ashley, tomó más de nueve meses. Otra influencia crítica fue el escarabajo bombardero, un insecto con dos sustancias químicas en su abdomen que se combinan para crear un rocío abrazadoramente caliente utilizado para eliminar presas y ahuyentar enemigos. Un concepto de inición de fuego que desde entonces ha sido adoptado varias veces por películas y programas de alto perfil. Ahora, din lo que quieras sobre la película, jovencito, pero los dragones y la lluvia de fuego son muy impresionantes y aún se ven increíbles más de 20 años después. Mientras que a Bauman se le pidió considerar a los dioses de la acción, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, pues no le gustó la idea de actores que eran percibidos como lo que llamó perpetuamente victoriosos. En cambio, terminó con un par de estrellas competentes y considerablemente musculosas. Para prepararse para su papel, Christian Bale, antes de Batman, inicialmente tenía intención de usar su táctica del maquinista y perder una tonelada de peso para su papel de Queen, el líder de una banda de supervivientes que quedaron a la estela invasora del dragón. Bale sentía que el personaje debía estar físicamente demacrado, considerando el entorno distópico y la falta de comida y recursos. Sin embargo, una vez que vio lo mamadolores que estaba Matthew McConaughey para su papel del militar masticador de puros y eliminador de dragones Denton Van Sant, Bale rápidamente se fue al gimnasio y ganó músculo para igualar a un protagonista de manera justa. Durante el gran desacuerdo físico entre los dos rivales, Matthew McConaughey conectó un cabezazo de contacto total que Bale describió como un sonido de sandía rompiéndose a la mitad. Aún así, el actor dijo, ¡ay, no me dolió! y continuó la pelea. En cuanto a McConaughey, antes de su canonización, el actor más tarde admitió en sus memorias que se rapó la cabeza para el papel porque se le estaba cayendo el cabello en la vida real y también fue completamente un actor de método. Según su coestrella Alexander Zirik, el primer asistente de dirección informó al elenco que solo podían referirse a McConaughey como Van Sant incluso si se tropezaban con él en algún lugar fuera del set. Zirik bromeó que a cambio quería que lo llamaran Elvis pero aparentemente no tuvo suerte ya que dijo que McConaughey ni siquiera le habló en el set. Completando el elenco principal estaría un Gerard Butler antes de 300 como el compañero cercano de Queen y compañero de dramatización de Starry War, Critty y también Isabella Skrupko, la chica Bond de GoldenEye, como la piloto de helicóptero Alex quien dirige un equipo de atrapadores de dragones en caída libre llamados Los Arcángeles. Con un presupuesto de 60 millones de dólares, el rodaje principal del Reinado de Fuego comenzó en febrero de 2001 firmando principalmente en locación en las montañas de Wicklow en Irlanda una región seleccionada por sus colores marrones y rojos en invierno que parecían haber sido quemados. Pero desafortunadamente para Bowman, el rodaje no se completó antes de que todo se volviera un vibrante verde porque la vegetación de primavera así lo quiso así que tuvieron que usar la manipulación digital del entorno en la postproducción. Y una cosa que los cineastas no pudieron encontrar fue un castillo apropiado para la ubicación principal de la película. Los castillos adecuados en el área eran designados como tesoros nacionales o estaban rodeados de casas. Al final, la producción construyó su propio castillo pero sin juegos de azar ni mujerzuelas lo que irónicamente fue más barato que obtener los permisos apropiados o borrar digitalmente las casas de los alrededores. La única desventaja fue que los turistas pensaron que era un castillo real y el equipo de la película a menudo tenía que desviarlos para evitar retrasos en la producción. Otro impacto significativo en el proceso fue un brote de fiebre aptosaltamente infecciosa, el primero en 40 años. El brote resultó en que gran parte del campo irlandés fuera cerrado. Bowman pensó que tenía que reubicarse en Marruecos en medio del rodaje y eso habría impactado sustancialmente el presupuesto. Pero la producción pudo obtener permiso especial del gobierno irlandés para continuar en la región durante la cuarentena. Aún así, los cuerpos infectados de ovejas en las granjas cercanas estaban quemando y el humo y el olor desagradable a menudo llenaban el sed. Si bien no había dragones en la ubicación, por razones obvias, otro método para lograr el deseado sentido de realismo de Bowman fue el uso de la pirotecnia práctica, lograda principalmente con propano líquido. Según el supervisor de efectos especiales Dave Gutter, fue contratado tarde en la producción y solo tuvo dos semanas para calcular las cantidades de combustible apropiadas y descubrir precauciones de seguridad para evitar que el elenco y el equipo tuvieran el mismo destino cenicero de la humanidad en la película. Gutter explicó, Durante el rodaje teníamos a 25 personas corriendo por el set con barras de llamas, moviendo grandes camiones cisterna y mucho combustible diésel para crear tanto fuego como fuera posible, pero manteniéndolo todo lo más seguro también. En total se utilizaron aproximadamente 800 toneladas de propano líquido y varios miles de galones de combustible diésel para crear los infiernos apocalípticos que se ven en la película. Ahora bien, una secuencia que Bauman no pudo lograr de manera práctica fue el set piece de los arcángeles. Después de semanas de planificación y varios intentos con dobles de caída libre y paracaidistas británicos experimentados, Bauman a regañadientes aceptó que capturar cualquier metraje en vivo simplemente no iba a funcionar, los saltadores eran reacios a caer en picada a través de las nubes reales, y las cámaras de persecución no podían acercarse lo suficiente para lograr la velocidad efectiva que Bauman quería. Gran parte de la secuencia se filmó más tarde en Vancouver, con dobles frente a pantallas verdes combinadas con CGI y tomas de fondo del cielo real de Vancouver Age. Pero el mayor desafío de la película fue, ¿adivinaste? Dar vida a los dragones. Querían evitar cualquier comparación con el fracaso de taquilla de 2000, calabozos y dragones agregando aún más presión para hacerlo bien. Los efectos visuales fueron realizados por el estudio de animación Secret Lab de Disney, que luchó por crear escamas reptilianas realistas en el exterior del dragón. El equipo tomó la inspiración del trabajo innovador de Neal Scurry en la película Dinosaurio del año 2000 como una forma de coreografiar los movimientos dinámicos del dragón de la manera más fotorrealista posible. Y es que no fue una baba de perico para criaturas colosales, pero rápidas, con envergaduras alares de más de 90 metros. La productora de Secret Lab, Erika Burton, estableció que su experiencia en la película de monstruos marinos Deep Rising la preparó mejor para cómo traer de manera convincente criaturas completamente ficticias. Si bien tomó un año de ardua postproducción edición, Rob Bauman y Secret Lab finalmente lograron el objetivo de crear dragones que se sienten tan presentes como los mismos actores en el set. Con una calificación PG-13, Rain of Fire se estrenó en cines el 12 de julio de 2012 y aterrizó en el tercer lugar en la taquilla detrás de Hombres de Negro 2 y Camino a la Perdición, abriendo con 15 millones de dólares antes de hundirse como un dragón en picada. La película terminó con un total nacional de 43 millones y solo 82 en todo el mundo. Parte de la decepción inicial de la audiencia también puede verse debido a un marketing engañoso, con tráilers emocionantes que prometían una guerra a gran escala entre humanos y dragones en el año 2084 y no el futuro real de la película de 2020, además de carteles que representaban una flota de helicópteros militares enfrentando a un grupo de dragones a escupefuego en el cielo sobre un Londres en llamas, muy lejos del único helicópterito de la película y las breves vistas del Reino Unido. Los críticos de la época vinieron con sus palos y antorchas listas calificando a la película como tonta, tibia, sin humor y derivativa. Y si bien algunos la elogiaron como una divertida película de acción y aventuras de clase B para escapar de la monotonía, el famoso crítico Roger Ebert incineró la película con una crítica de una estrella diciendo ¡Ay, qué basta empresa se ha movilizado al servicio de una idea tan diminuta! No podemos creer lo que sucede en la película, es más, no podemos creer que se haya hecho esa película. ¡Auch! Sóbense porque no hay pomada para quemaduras. Un videojuego paralelo, o sea, no para niños lelos, sino que salió casi al mismo tiempo, permitía a los jugadores asumir el papel de los humanos o de los dragones y se lanzó unos meses después de que la película ya hubiera desaparecido de los cines. El film ciertamente no fue fácil de hacer y claramente no prendió fuego a la taquilla. Rain of Fire fue considerada una decepción financiera. Entre el desempeño comercial deficiente y las objeciones críticas, cualquier plan para una posible secuela inevitablemente se chamuscó. Rob Bauman sólo haría otra película más para cines, el fracaso previo al MCU, Electra, antes de regresar al trabajo televisivo regular. Pero el legado de la película persiste hasta el día de hoy y el método de ignición del fuego de los dragones ha sido adoptado por cosas como Game of Thrones y las películas de Harry Potter e incluso por la película Dioses de Egipto. Bauman ha reconocido la influencia de sus dragones en el reinado del fuego y lo considera un cumplido. Y si bien el concepto único del film, la sólida actuación de Bale y el derroche escénico de los ojos rojos de McConaughey han ayudado a convertir a la película en un culto de género favorito, es posible que los increíbles dragones sean los más recordados. Bauman siempre se propuso hacer una representación más auténtica de los dragones en lugar de una más fantástica, diciendo, sentí que si podía hacer que la audiencia aceptara una cosa y me refiero a los dragones, entonces tendríamos ultra realismo alrededor. Los fanáticos de la película probablemente dirán que funcionó y los lelos dirán que se quemó. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres un lelo o un fan? Anótalo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, suscríbete a YoBlo en Español y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tu vida está a punto de cambiar con un video nuevo. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!